Depende de que estés en el sitio en el momento adecuado. Es decir, yo si no hubiera estado Chendo, posiblemente hubiera entrado y ahí me hubiera quedado. Pero claro, estaba Chendo, que era un pilar básico en ese equipo. Luego había centrales como era Sanchís, Fernando Hierro, que a nivel internacional eran brutales. Entonces, claro, si te tapan la salida en esos momentos, luego es muy difícil ya remontar. Cuántos jugadores han pasado de la cantera que han estado unos partidos o unos años, pero no han cuajado y se han tenido que ir. El Real Madrid tiene en cuenta que todos los años ficha a los mejores. Claro. Entonces, encontrar ese hueco no es fácil. De hecho, mi hermano Paco hacía partidos monumentales, pero nunca fue titular, porque estaba mutragueño Diego Sánchez. Entonces, pasa mucha gente que es jugadora de primera división a un nivel alto, pero que no tiene sitio, porque en ese momento tu puesto lo ocupa un crack. Entonces, pues tienes que pensar que a lo mejor tu sitio no está ahí, o quieres ser suplente pero jugar algo, y si aceptas ese rol, pues te quedas ahí.